... Estamos en la última actividad de la Semana de la Ciencia en la Universidad Francisco de Vitoria. Soy profesora de Economía en Bachillerato y he venido con un grupo de alumnos del curso de Primero de Economía con la intención de aprovechar estos talleres de la Semana de la Ciencia y también salir del aula a actividades diferentes que tengan una visión un poco más amplia de todo lo que se puede hacer en Economía. El taller en principio espero que sea interesante y que nos abra un aspecto que no conocemos en general. No sé muy bien en qué consiste, pero seguro que algo bueno se sacó de ello. Una de las cosas que podemos hacer es conectar con nuestra esencia, es ser auténticos y más vosotros que sois el futuro. Hoy nos van a hablar de una otra manera de hacer emprendimiento, un emprendimiento con rostro humano en el que tenemos en cuenta, sobre todo, hacer un bien a las personas. Se les puede ayudar haciéndoles que tengan unas capacidades de dirigir su vida, de montar algún tipo de negocio en el que lo importante no sea ganar dinero, sino hacer un servicio a los demás, vivir de ello, porque también los negocios tienen que ser rentables y es una manera de hacer negocio que no es muy común, no lo hace todo el mundo y quien está interesado en ello no es capaz a lo mejor de ver cómo se hace. Así que esperemos que en la charla de hoy podamos aprender algunas cosas interesantes sobre esto y cómo se hace. Creo que el emprendimiento social es lo que se tiene que llevar a cabo y estoy encantada. ¿Qué espero? Espero aprender muchísimo y darme otro camino en mi vida también, que es emprender socialmente y sobre todo ayudar, ayudar mucho. Me ha parecido realmente motivador, algo relacionado con la mentoría, es una cosa que se trabaja aquí en la universidad. Me ha parecido interesantísimo, estoy deseando co-crear, creo que es la forma de enseñar a otro ser humano que existen, a otros seres humanos que le sienten necesidad y poner nuestro grano de arena en poder hacer un mundo más feliz. Hay que co-crear entre todos. Llegó un momento que dije yo, no es esto lo que quiero y cambié. Me volví a conectar con lo que yo quería, con mis sueños, con mi esencia, que hay otros modelos de trabajo más humanos, más apasionantes, más inspiradores, más motivadores. Aprovechar esto, creer en vosotros, pensar en cómo podría ser mejor, qué nuevos modelos de negocios pueden haber y que nos digan que no se pueden hacer las cosas, porque sí se pueden hacer.